Hola Crypto Lunaticos, espero estén genial, soy el Lunax hoy día vamos a ver cómo podemos habilitar el botón de swap y también cómo realizar cambios en la Metamask así, si a futuro Metamask pudiera hacer algún airdrop a las personas que hayan hecho cambio en su plataforma nosotros también podríamos clasificar antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo además puedes pasar a conocer mis obras NFT en Radible, link en la descripción bueno compañeros, lo primero que debemos hacer es abrir nuestra billetera Metamask acá vamos a expandir la vista, pinchamos los tres puntos, ponemos expandir vista y así ya la vamos a ver completa y se va a apreciar mejor si nosotros nos fijamos acá aparece una nueva función que se llama swap pero a mí no me aparece habilitada e inclusive puede que a ti tampoco para poderla habilitar lo único que hay que hacer venimos aquí a red de Ethereum y nos cambiamos a otra red en este caso yo me voy a cambiar a la red de prueba una vez que lo hacen volvemos a conectarnos pero a la red principal de Ethereum y ahora ya la podemos utilizar así de simple así que lo seleccionamos y acá ya podemos hacer el intercambio de token que nosotros deseamos en la parte de arriba podemos poner el token que tengamos disponible en nuestra billetera para poder cambiar y abajo solamente debemos seleccionar el token que deseamos recibir para este ejemplo yo voy a poner que quiero cambiar 0,8 Ethereum lo que equivale a unos 78 dólares y abajo para el ejemplo voy a seleccionar el token de Gro una vez que tienes todo esto listo pones continuar acá la billetera Metamask se empieza a conectar a los diferentes exchanges para proponerte el mejor intercambio y una vez que lo tienes listo te va a presentar la mejor propuesta en este caso a mí en la parte de arriba me aparece una advertencia que me falta Ethereum para poder completar este cambio abajo nos aparece un reloj que nos indica que esta cotización va a estar habilitada por unos 19 segundos más nos indica que con los 0,8 Ethereum que nosotros queremos cambiar vamos a recibir 5.7 Gro y acá abajo nos aparecen otras tres propuestas más acá nosotros vamos a ver las distintas propuestas de diferentes exchanges de las cuales Metamask ha cotizado la mejor que nos ofrece es que vamos a recibir 5.7 Gro y la comisión que vamos a pagar a la red de Ethereum por lo bajo va a ser de 77 dólares a diferencia de las otras propuestas que como ves voy a recibir 5.7 Gro pero la comisión en la red va a ser de 94 dólares inclusive en la última opción que es la más mala voy a recibir 4.6 Gro y más encima me va a costar 139 dólares entonces la que tenemos seleccionada es la mejor opción y así la vamos a dejar ahora que tenemos clara las distintas propuestas que hay acá abajo podemos ver cuánto nos va a cobrar de comisión Metamask esto es un 0,87% y también las comisiones en Ethereum están de locos actualmente nos dice que lo más bajo que vamos a pagar es de 77 dólares y lo más caro nos podría salir 116 esta comisión nosotros la pagaríamos a la red de Ethereum para poder hacer este cambio como ven a mí me saldría extremadamente caro por lo cual no lo voy a hacer y tampoco me alcanza en mi billetera como indica acá arriba en caso que tú quisieras hacer el cambio y te alcanza acá abajo se va a habilitar el botón de swap y lo vas a poder realizar y estaría listo el proceso de intercambio en nuestra Metamask bueno compañero te quería mostrar esta nueva función de Metamask debido a que hay muchos rumores de que pueden haber posibles iDrop este año y Metamask es una de las billeteras más grandes que actualmente no tiene su token es debido a esto que muchas personas suponen que si Metamask llegara a sacar su token lo podría distribuir entre las diferentes personas que están usando la billetera como también aquellas personas que han hecho intercambios en su plataforma recuerda que esto es solamente una suposición por si Metamask llegara a sacar su token no estaría mal anticiparnos a la jugada para así poder recibir algo en caso que se dé también me gustaría saber si quieres saber de otros posibles iDrop que se podrían hacer este año para que tú también puedas calificar y obtenerlos en caso que se den si es así déjame tu comentario de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado